Los Yankees de Nueva York son una de las franquicias con más presión mediática en el mundo de los deportes. Esto incluye a todos sus jugadores y a sus prospectos quienes ya tienen presión de por sí. No necesariamente porque un jugador sea considerado un prospecto, no significa que se convertirá en una estrella. Esto pasa muy a menudo, sin embargo, cuando eres prospecto de los Yankees de Nueva York, tiene un sabor extra a la situación. En este video hablaremos de un caso similar a esto. Mi nombre es Gabriel Noé y bienvenidos a mi canal de YouTube. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publiquemos un video. Sígueme en las redes sociales que se encuentran en la descripción y comenta desde qué país nos estás viendo para enviarte un saludo. Ahora, comencemos con la triste historia de Greg Bird. Greg Bird proviene del estado de Colorado y jugando a la posición de receptor, se convirtió en uno de los mejores jugadores de su estado a temprana edad. Esto lo llevó a ser seleccionado en la quinta ronda del sorteo de novatos de 2011 por los Yankees de Nueva York. Aunque era considerado receptor, se esperaba fuera movido a la primera base eventualmente. Debutó en las ligas menores y rápidamente se convirtió en un buen bateador. Era paciente en el plato, con mucha disciplina y se esperaba que a medida que su cuerpo continuara desarrollándose, el poder también llegaría. Efectivamente, el poder eventualmente llegó y aunque no sobrepasó las expectativas, cumplió con ellas en varios niveles de liga menor. Tanto así, que con 22 años de edad, fue llamado al equipo grande en 2015. Jugó 46 juegos para ellos esa temporada y lució muy bien. Mostró buen potencial y sus expectativas aumentaron, ahora con los posibles retiros de Mark y Alex. Se perfilaba como el suplente perfecto para ambos. Así que en 2016, se esperaba más tiempo de juego para su desarrollo. Sin embargo, en la temporada muerta, rumbo a ese mismo año, sufrió una lesión en su hombro y tuvo que someterse a una cirugía en el cual se perdería toda la temporada. Esto fue una baja grande, pero sin mucha preocupación, ya que era muy joven y tenía el tiempo para recuperarse completamente. Luego de perder todo el 2016, regresó a los campos primaverales en 2017 y tuvo una preparación increíble, poniendo números espectaculares en los calentamientos. Se ganó su espacio en el equipo y nuevamente confrontó problemas con lesiones. Se perdió 103 juegos en toda la temporada y se le hizo muy difícil regresar en ritmo. Aún así, los Yankees lograron la post-temporada y Bird fue incluido al roster. Tuvo buena actuación en octubre, siendo pieza clave en la alineación de los Yankees. Así que el 2017 tuvo un sabor extraño, pero todavía se veía el potencial en su bateo y solamente tenía 25 años de edad. Se perfilaba como la primera base inicial para el 2018 y antes de comenzar la temporada, sufrió otra lesión y se perdió los primeros meses de béisbol. Regresó eventualmente, pero le costó mucho regresar en ritmo y otro joven llamado Luke Boyd había hecho lo necesario para ganarse la primera base de los Yankees. Así que perdió la primera base titular, al año siguiente tendría que volver a competir por la posición y nuevamente confrontó problemas con lesiones y solamente jugó 10 partidos en toda la temporada. Al finalizar la misma, fue dejado en libertad por los Yankees. Los vigilantes de Texas lo firmaron a un contrato de liga menor y el mismo día que fue llamado al equipo grande sufrió otra lesión y no pudo regresar a las grandes ligas. Luego de esto, firmó con los Phillies de Filadelfia y fue dejado en libertad rápidamente. Posteriormente, los Rockies de Colorado le ofrecieron un contrato de liga menor y participó en los campos primaverales. Aunque no vio acción en las grandes ligas, tuvo una gran temporada en la AAA. Rumba 2022, regresó con los Yankees y vio acción en liga menor. Luego de lucir de manera promedio, fue dejado en libertad nuevamente. Luego de esto, no se le ha visto ver en alguna otra liga profesional, asumiendo su retiro sin oficializarlo, con apenas 31 años de edad. La historia de Greg Bird es una triste en mi opinión, ya que su potencial y proyección eran muy buenos. Se esperaba fuese la primera base de los Yankees en el medio de la alineación por muchos años. Un bateador zurdo, con poder y buena defensa, era todo lo que los Yankees necesitaban. Aunque Bird no fue el único prospecto en su tiempo, era de los más que sobresalía para el futuro. Las lesiones llegaron rápido y su lesión del hombro le cambió su swing. Tuvo problemas para regresar y encontrarse y aunque era muy joven, competía por una posición muy difícil. Todo esto, llevó a no conseguir contratos con apenas 30 años de edad. El fanático que tuvo la oportunidad de ver sus primeros años en Nueva York, sabe y siente el potencial de Bird. Se esperaba fuese el perfecto reemplazo de Mark Teixeira y fuese ese gran bateador de poder para el futuro junto a Aaron Judge. Sin embargo, esto no sucedió y solo quedaron las esperanzas. Gracias a todos por su sintonía, recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publiquemos un video. Síganos en las redes sociales que se encuentran en la descripción y comenta desde qué países estás viendo para enviarte un saludo. Mi nombre es Gabriel Noé y recuerde que el deporte merece un espacio en la vida de todos. Nos vemos en la próxima.